Música Despacito, despacito, para que no se caigan La vez pasada se cayó un compañero Javier He determinado a allanarme para enfrentar lo más pronto posible La justicia ante las autoridades judiciales de mi país Es decir, en términos coloquiales Acepto la extradición que el gobierno de la administración actual Gobierno fallido, por cierto Está haciéndome en torno a este caso Por dos acusaciones que verdaderamente son irisorias Una, siendo yo ya exfuncionario público Acusarme de incumplimiento de un deber y tráfico de influencias Cuando ya no era servidor público Por usarme helicóptero Y la otra, acusarme no por los miles de millones de pesos Que se han llenado la boca Diciendo en la prensa y en el medio de comunicación Sino acusándome de depositar 220 millones de pesos De una cuenta del gobierno del estado A otra cuenta del gobierno del estado Doni, 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 Doni ¡Listos! ¡Cuidado jefa! ¡Cuidado jefecita! Doni, Doni, ¿dónde te ríe? ¿Y las profesiones a veces puede salir usted a tomar eso? No tengo ningún comentario ¿Por qué no? Este martes 27 de junio se ha presentado Javier Duarte de Ochoa El exgobernador del estado de Veracruz Ante las autoridades judiciales de Guatemala Para decir que se allana al proceso de extradición Específicamente en las acusaciones hechas por el gobierno de Veracruz Javier Duarte de Ochoa Ha aparecido Pues con una Nueva Un nuevo look Como luego se dice Barba crecida, bigote Cabello recortado Pero lo más relevante del asunto Ha sido esa sonrisa permanente Que ha sostenido de una manera escénica Como si fuese algo preparado Como si fuese el gesto distintivo Que Duarte de Ochoa escogió para este día En el cual comienza el proceso De regreso de Duarte de Ochoa a México Un proceso que todavía se llevará su tiempo Porque falta aún Que Duarte de Ochoa Acepte, se allane A la solicitud de extradición Por las acusaciones que hace el propio gobierno federal Es decir, para puntualizar las cosas Hoy solamente ha aceptado Que se allana A las acusaciones hechas por el gobierno De su sucesor Miguel Ángel Yunes Linares Falta luego En el próximo mes de julio Habrá otra audiencia judicial En Guatemala En la cual Duarte de Ochoa Tendrá que decidir Si acepta y se allana también A las acusaciones hechas Por el gobierno De su amigo De su compañero De partido Hasta que fue expulsado Duarte de Ochoa Enrique Peña Nieto Pero les decía Que lo más llamativo Es esa actitud Sonriente Suelta Casi se diría Si no retadora Cuando menos Buscando las cámaras Buscando A la gente Para mostrar Una sonrisa Para mostrar tranquilidad Para mostrar seguridad Él mismo Ha dicho Que las acusaciones Que le ha hecho Miguel Ángel Yunes Linares Desde el gobierno De Veracruz Son infundadas Y que algunas de ellas De hecho Ofenden A la propia Autoridad Guatemalteca Haciéndola Que se ponga A analizar Cosas tan banales Se siente Muy confiado Duarte de Ochoa De que podrá Echar abajo Que podrá Arrollar A esas acusaciones Que le hace Pues un personaje También Que va mostrando En el camino Veracruzano Que es similar Al propio Duarte de Ochoa Un personaje Miguel Ángel Yunes Linares Acostumbrado A negociar Acusaciones Y desistimientos Enojos Y contentos Avances Y retrocesos Para Miguel Ángel Yunes Linares No significará Ningún problema Sembrar Los Errores Procesales Que más delante Permitan La liberación De Javier Duarte De Ochoa Si eso le permite A Yunes Linares Negociar Más posiciones Para su familia Negociar Más dinero Para usarlo En el contexto De Veracruz Bajo el estilo De Haz obra Que algo sobra En fin Yunes Linares Puede ser Manejable En cualquiera De los sentidos Siempre y cuando Se negocie Con él Y se le llegue Al precio Político Eh Duarte de Ochoa Por medio De su defensa Jurídica Ha hecho saber También Toda una serie De errores Y de Deficiencias Que él considera Que hay En la postura De quienes Lo acusan Judicialmente No deja uno De preguntarse ¿Por qué tanta De qué se ríe? ¿Por qué sonríe? Javier Duarte De Ochoa Es una reedición De aquella historia Que todos recordamos De Rosario Robles Entonces Secretaria De Desarrollo Social Pillada En Veracruz Justamente En maniobras Que permitieron A funcionarios Federales Y estatales Usar Los recursos De Cedesol Recursos Asistenciales Para apoyar Campañas Electorales Del PRI Y cuando Todo estaba Detectado Denunciado Señalado Se vino Aquella frase De Enrique Peña Nieto De No te preocupes Rosario No te preocupes Y con eso No sucedió nada Con Rosario Robles Que no solo Siguió adelante Sin ningún problema Cayó por ahí Algún funcionario De cuarto Quinto nivel Hicieron como Que había justicia Y finalmente Todo siguió adelante La propia Rosario Robles Siguió su carrera Política Al lado de Peña Nieto Luego nombrada Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial Recientemente En el Estado de México Como una de las Responsables Principales De la Estrategia Electoral Para sacar adelante Alfredo Del Mazo Maza Con un abierto Fraude electoral Con el uso De recursos Públicos Federales Y estatales Con Rosario Robles A la cabeza De esos operativos No te preocupes Rosario ¿Cuál habrá sido El mensaje Que habrá Escuchado Javier Duarte De Ochoa El día En el que estuvo El propio Enrique Peña Nieto En una rara Visita a Guatemala Que coincidió Con el anuncio Federal De que se iniciaba El proceso De extradición No te preocupes Javier No pasa nada Tu esposa Tu esposa está tranquila La dejamos ir Está en Europa Con su dinero A salvo Tus familiares Políticos Suegros Suegra Cuñados Todo mundo Está tranquilo Y después De que las aguas Bajen de nivel Cuando las cosas Estén más tranquilas Javidú Javier Podrás disfrutar De tu riqueza Como tantos Como Raúl Salinas De Gortari Como tantos Políticos Que en su momento Sufren estos Momentos Procesales Difíciles Son detenidos Exhibidos Ante los medios De comunicación Les inventan Carpetas De investigaciones Muy detalladas Y finalmente Van caminando Las cosas Luego Encuentran Errores procesales Que yo digo Siempre Que son Sembrados Con toda oportunidad Y se acabó A disfrutar De la libertad Y a disfrutar De la gran riqueza Y a reinsertarse En la política Y a seguir Haciendo cosas ¿Dónde quedó Por cierto Fidel Herrera Beltrán El exgobernador De Veracruz Antecesor Del propio Javidú Que dejó El consulado De Barcelona Perdón A los catalanes Por esa ofensa Que les hicimos Enviándoles A este personaje Como cónsul Pero ¿Qué sucedió? Dijo que regresaba A México Para enfrentar Las Infamias Y las Calumnias Y las mentiras En su contra Que regresaba Para enderezar Acciones jurídicas Para limpiar su nombre No pasó nada O sea Se acabó Por ahí anda Igual Disfrutando De riqueza De tranquilidad Y de libertad Así que No te preocupes Javier En otro asunto Del día Les comento Que hoy hubo Un extraño incidente Con arma de fuego A las afueras De la casa De gobierno De Morelos Es decir La residencia Donde habita Con su familia Graco Ramírez Que vive En una extraña Circunstancia Entre las presiones Traiciones Alianzas Revisiones Enojos Y contentos Con los cárteles Criminales Que han sembrado Terror En Morelos Mientras Graco Ramírez Hace como que se enoja Anuncia medidas Promete Estrategias De seguridad Pública Y lo cierto Es que es incapaz De meter al orden A esos grupos Criminales Bueno Pues ahora Afuera Hubo algo Que el comisionado De seguridad En el estado De Morelos Dijo Que había sido Un intento De asalto A una persona Que iba pasando Por ahí Llevaba Ochenta y tantos Mil pesos Y uno De los escoltas Del equipo De seguridad De Graco Ramírez Al ver el incidente Afuera De la casa De gobierno Intervino Y recibió Uno o dos Disparos Otras personas En las redes sociales Y dado lo que se vive En Morelos Hicieron circular De inmediato La versión De que habían sido Disparos Contra la casa De gobierno De Morelos Y algunos Dijeron que Incluso Contra un vehículo En el que viajaba Graco Ramírez No hay ningún Testimonio Evidencia Constancia O prueba Que yo conozca En este momento De esas circunstancias Pero lo cierto Es que a las puertas De la casa De gobierno De Morelos Hubo Disparos De arma de fuego Heridos Con la intervención De un miembro Del equipo De seguridad De la escolta De Graco Ramírez ¿Qué significa Eso En el incendio Morelense? ¿Qué significa En estos pleitos Entre cárteles Políticos Y delincuenciales En el estado De Morelos? Pues no lo sabemos Aún Bien pues Con esta información Cerramos Esta videocharla De martes Leo algunos De sus comentarios Silvio Rodríguez ¿Cómo festejaste Tu aniversario Julio? Tranquilamente Con Ángeles Este Yendo a comer A algún restaurante Platicando No somos De celebraciones Especiales Y bueno Pues ahí Caminamos Se usará La pieza Duarte Para 2018 Es un asunto Muy interesante ¿A qué viene Duarte A México? A soltar De su ronco Pecho Decir Que si es cierto Que él Daba dinero A López Obrador Y que él Personalmente Destinaba Partidas Presupuestales Y todo eso Es una de las cartas Guardadas Para 2018 Seguramente Regresará En unos meses Javier Duarte Y empezará A prestar Servicios En este comentario Que atinadamente Me hacen Aquí En las redes Sociales ¿Cree que va a salir Sin cargos Como otros politiquillos En este país De corrupción? Me pregunta Manuel González O bien Con cargos menores Que lo inhabiliten 10 años Para ocupar Cargos públicos A Duarte de Ochoa Alguna multa Alguna estancia De un año Año y medio En la cárcel Y luego A salir A disfrutar De la enorme Riqueza Intocada Saludos Bueno Don Julio Entreviste a Javier Du Y logre que suelte La verdad De sus fechorías No Javier Du No da ahorita Ningún tipo De entrevista Bien pues Les agradezco Su atención Seguimos en contacto Mañana En otra de estas Video charlas Gracias por ver el video Gracias por ver el video